Quien comanda el operativo es el juez federal Walter Bento. ¿Qué es lo que pasó? La policía de Mendoza venía investigando desde hace algunos meses una banda que tenía que ver con robos pero también con hurtos. En el medio, a través de escuchas telefónicas, se sabe también que estas personas podrían estar relacionadas con un tema de drogas y a partir de ahí comienza una investigación y seguimiento de gente que trabajaba de esta manera. Que aparentemente traía droga, cocaína, desde el norte, de las provincias del norte. Llegaba acá a Mendoza y llegaba a distintos lugares. Guaymallén, La Valle y también Guaymallén, Las Heras y La Valle. Serían los tres lugares o domicilios donde trabajaría esta banda. A partir de esto entonces, anoche, se montó un gran operativo. Comenzó el operativo durante la noche pero los allanamientos recién durante esta madrugada. Continúan todavía con estos operativos. Hasta el momento son 10 los allanamientos realizados en diferentes viviendas de estos tres departamentos. Hay 8 personas detenidas. Son todos argentinos de la provincia de Salta, de Buenos Aires y la mayoría de Mendoza. Pero qué es lo que pasó y donde se detiene la mayor cantidad de secuestra, la mayor cantidad de droga es exactamente en la zona de La Paz, en el límite entre Mendoza y San Luis. Por ese lugar iba ingresando proveniente desde el norte de Argentina un auto, dos autos. En realidad, una camioneta, Volkswagen Saveiro y también un auto. Un Toyota A-Benzis que está en este momento secuestrado en la playa del Palacio Policial. ¿Qué es lo que encuentra la policía de la provincia? Que ya tenía el dato que iban a ingresar estos dos vehículos por ese lugar. En el lugar, encuentran que en la zona de atrás de la camioneta, donde va la parte de la carga, bueno, en ese lugar había como un plástico muy grande, una cobertura que recubría la parte de la carga. Y debajo de eso estaba justamente toda la droga. 47 kilos de cocaína, es 47 kilos 416 exactamente. Y es el cargamiento de cocaína en el procedimiento a nivel de la historia de Mendoza, el más importante en lo que se relaciona a cocaína. Como consecuencia detienen a la gente que iba en esa camioneta Saveiro, a la gente que acompañaba esa camioneta, porque imagínense que esto es muy importante. La droga pura, nos decían que sale aproximadamente 12 millones de pesos, es decir, lo que secuestraron. Pero esa misma droga, esos 47 kilos y un poco más, se estiran por lo menos, se pueden llegar a estirar 5 veces más. Así que pueden imaginarse ustedes la cantidad de millones y de millones en la que está evaluada esta mercadería. También después se secuestra en otra zona, en La Valle, donde se hace un allanamiento, un BMW, y otras personas quedan detenidas en diferentes procedimientos. Ahora, bueno, se está investigando. Lo que se sabe es que la droga entonces venía desde el norte, que llegaba acá a la provincia de Mendoza, y lo que no se secuestró es secuestraron todos aquellos elementos que tienen que ver con balanza de precisión y todo eso. Eso no estaba, por lo menos, en estos domicilios. Pero como continúan los allanamientos, puede ser que luego se encuentren.